¡No el agua! Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres amistad y me estás cansada Y este día no se podría durar Cuanto te quise y te quiero Ay Dios, amor, yo fui de ti El amor me fui de ti Pero no sé cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste No sé cómo me duele perderte No sé cómo me duele perderte Adiós, amor, me doy de ti Y esta vez para siempre Eres sin marcha atrás porque no haría faltar Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida Me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Bravo! ¡Bravo!